Ahorra en tus compras de Playstation, Nintendo o Xbox con Eneba.com Compra más barato y de forma segura desde España y Latinoamérica Entra al link de la descripción Hey muy guay esto fue aquí se ha comentado y os traigo un nuevo vídeo Aquí estamos con más que al último de Warfare, con más Warzone Tenemos el último vídeo de hoy y en este vídeo como veis quería traer Una partida del torneo que jugamos el día de ayer, la Twitch Rivals Que pues había una para Europa y otra para Norteamérica Y en total eran 150.000 dólares en premios Básicamente 75.000 para Europa, 75.000 para Norteamérica Y bueno evidentemente yo jugué a Europa porque soy de España Estaba jugando en un equipo con Anytime y con Winhaven Equipazo para representar a Españita Porque no invitaron a nadie más de España Fue algo bastante, no sé, raro De hecho a mí no me invitaron como capitán, fue Win Así que entramos por los pelos por así decirlo Y la verdad es que pues muy contento con lo que hicimos Porque finalmente quedamos top 8 en ganancias ¿A qué me refiero con esto? Pues en total quedamos top 11 pero como hicimos un bonus por victorias Ya que básicamente el funcionamiento del torneo era Durante 2 horas y media o 3 No recuerdo exactamente el tiempo ahora Tenías que jugar partidas, ¿vale? En plan no tenías un límite de partidas Como cuando jugamos los torneos de Activision Para que me entendáis Entonces tenías que intentar hacer muchas kills evidentemente Y ganar las partidas Y como nosotros ganamos 4 Quedamos segundos en victorias Más los puntos obtenidos Y quedamos top 8 en ganancias Así que está muy bien porque el resto de equipos Había gente muy muy buena Estaba por ejemplo por ahí Recren Que es el ruso de los récords Había muchísima gente de competitivo de otros juegos O competitivo de Battle Royale Y aún así quedamos top 8 Así que estamos súper contentos Había 30 equipos en total Bueno, había más de hecho Porque había una Open y todo eso Pero bueno, que la verdad es que bastante bien Al final estos torneos yo los juego Porque me mola jugar la sensación de competición y tal Aunque yo no soy jugador competitivo como os digo Bueno, ni Win ni Eni Ni mucho menos Luego también está el tema de Evidentemente para rascar dineros ¿No? Eso siempre mola poder rascar dineros Al final nos llevamos 2100 ¿Vale? A repartir entre los tres Con lo cual 700 para cada uno Que está, oye, está bastante bien Está bastante correcto Y también aparte de eso Lo hago porque os gusta Porque os gustan los directos de los torneos Sabéis que los torneos Los juego en directo en mi canal de Twitch Que es MrSoki Y siempre os aviso cuando hay algún torneo Lo que sea, no como el día de ayer Pero la verdad es que siempre os lo paséis súper bien Siempre hacemos unos buenos torneos Partidas muy emocionantes Y de hecho la partida que os voy a dejar de fondo Es una de ellas que fue súper emocionante Una partida que después de comerme 1000 bugs De la mirilla de la Bruen De las texturas Como por ejemplo pasó en el vídeo de ayer ¿No? Que comentábamos el balance y todo eso Me volvió a pasar en el torneo Acabé hasta las narices de la Bruen Con la mirilla y todo eso Y me puse la M13 con la MP5 en esta partida Si no me equivoco Y la verdad es que me fue bastante bien Así que espero que os mole Porque además al final de partida Creo que no se subió ninguna partida de este estilo Una partida que estábamos en la mierda En cuanto a inventario Por no hacer mucho spoiler Así que nada gente Lo jugamos súper bien Y nada, espero que os mole Al lío Uno está arriba lo pido Uno está arriba de ellos Son dos partes Son dos partes Crackeado el de la roca El que estaba ahí crackeado Se va Vale, son dos partes Hay gente con la calma Uno está arriba Uno súper store Sí, uno arriba de súper store Voy a subirle a ver si no me ve ¿Tirao? ¿Tirao? Sí Ah, sí, sí Gente aquí en el tanque este Voy para allá Tanto de quieto tú Va a tirar, no lo veo ¿Eso es reventado? ¿Se ha matado? ¿Se ha matado? El de naranja ha reventado gente Naranja ha reventadísimo Son dos de la roca Son dos de la roca ¿Eso por aquí? ¿Se va el de la roca? Cracket ¿Ha batido uno? No, no hay más Entonces el otro ha cruzado El otro está ahí Que acabo de ver Hay otro equipo aquí Son dos equipos, ¿eh? Sí, sí Hay dos o tres equipos, ¿eh? En total Tiro racimo aquí arriba Aquí había gente, ¿eh? En naranja Me ha bajado uno Ha batido Mierda Tengo gente en naranja Yo Vale, aquí hay gente, ¿eh? Abajo En agarillo Falta En el otro lado Tenemos uno todavía dentro, ¿eh? Creo Creo que he visto un tío aquí, ¿eh? Sí, sí Tenemos uno aquí, creo Arriba En el otro cuartito igual Me han tirado En mi casa hay gente ¿Vale? Aquí La derecha La derecha Azul Vale, vale Lo veo ¿Dónde? Azul, ¿vale? Ahí, en ese cuadradito Justo Ha batido Me disparo a otro sniper desde Bidón, bidón, bidón Sí Vale, buena Ha batido, buena Sí Le mato a este Vamos a invitar a un tío Por allí Una azul La que le hemos pegado a ese Madre mía Voy para allá, ¿vale? Me parece que me asome Pues se llama Shoki, azul Sí, sí Un Gulag Gulag Soldado, enemigo ¡Cáy, cáy, cáy, gulag! Me quedo por aquí yo Está recibiendo, ¿no? Al tío No, no, yo Ahí Vale, buena ¿Todos muertos ahí o no, gente? Sí, falta uno Igual es el colega tuyo ese Que está ahí Estoy mirando yo Si veo a alguien por aquí Hay un bonte por aquí Me voy a pillar Me he pillado el bonte Naranja En principio naranja Hay un tío Con una campeada Pues hablamos de él, ¿no? Pero tienda, ¿eh? Bueno, hay que ir a poner el bonte, ¿eh? Tienda aquí Clase Y nos vamos Acaban de comprar armas Sí, ¿no? Derecha Vale, pues nada A intentar matarlos Aquí uno en la tienda esta, ¿eh? Ha batido Creo que es el colega De los que hemos matado ahora, tío Vale Vale ¿Quieres uno? No tengo morteros ya No sé si quiero pushear eso, ¿eh? Es que cuando te... Yo puedo pushear desde izquierda Vale Pero me están cazando Espero que no me peguen de otro sitio Lo van a revivir, ¿eh? Lo han revivido ya Se ha metido placas ahí ¿Ha batido otra vez? Lo he rematado, lo he rematado, ¿vale? Queda otro que está al lado suyo Que le intentaba revivir Pero vamos, igualmente Vale, yo voy recto Se va, se va Se va, vaya, se va Vale, muerto Buena Buena Vale Compro un UAV Lo tiro, me pillo otro Vale, me ha comprado Autorres UAV Me están cazando todavía, ¿eh? No sé quién será Tiro, me pillo otro Autorres Me tiro otro UAV Pego otro UAV Me llevo un aéreo Aéreo no, aéreo aquí, aéreo aquí Aéreo aquí Ah, pues me he pillo yo uno ¿Viene un helicóptero? Ataca aéreo Hay que abrirse un poquito Serán los que me cazan Si Hasta ha matado uno seguro, ¿eh? ¿Batido? Una batido buena Una batido buena Una batido buena Cracket Batido, 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 batido Buenísima, tito Venga Vale, espera Voy a tirar munición que no tengo, tío Que esto quema balas Que... Vale, hay gente naranja Recompensa evitada Se han cargado el último, ¿eh? Se lo han cargado Habría que pillar Reabastecer, ¿eh, gente? Como han venido, tú Estaría chido Hay gente naranja también En la caja hay gente Y en comisaría Por ahí también había gente Vale Vale, vale, chavales Venga, seguimos Tengo un UAV, ¿eh? Guardado Creo que me voy a reabastecer, ¿eh? Sí, vamos a... Está la caja adentro Así que todavía podemos ir Me acarga un poquito más los tiros, ¿eh? El que faltaba De los que hemos matado ahí abajo Eni, que ha revido el del gulag Se ha ido a la tienda de aquí Lo he matado yo Sí, sniper ¿Se ha quedado? Son dos Tengo aéreo, ¿eh? Va a estar corriendo Antes de que me peguen ¿Me apuntan? Tengo a un gulag Son tres, ¿eh? Es una parte entera Vale, vale Tengo aéreo para pusearles, ¿eh? Vale, yo tengo a UAV ¿Queréis ir a la caja primero? ¡Un asaltado! Pues puseamos a estos dos, ¿no? ¿Una batida? No puedo tirar aéreos Están tirando en otro sitio del mapa Soy yo Vale, este es uno Y el otro está en la otra casa 100% porque lo he visto cruzar yo ¿Qué es la otra casa? La otra es la de enfrente La que está marcada en rojo Bueno, la siguiente La casa de al lado de la tienda La más cerca de la tienda Hay un C4, cuidado Está reventado, reventado Sí, sí Rellevo rápido Igual sube por las cajas, ¿eh? El tío Por abajo Vale Una N ahí Y a ver Tío WSAT, ¿no? Rápidamente Va a durar poquito, ¿sabes? Pero podemos marcar gente Arriba Tibi, ¿no? Tibi Pueblo Tibi Pueblo Hay que ir Vale, pues Tibi Pueblo sería la mejor Esto Buah, tú has durado muy poco, ¿no? He fijado dónde están Ya, pero bueno Yo me he fijado dónde estaba la gente En quarry había algunos Aquí arriba también Luego en Tibi había un equipo Y abajo en el pueblo había un montón Viendo de downtown ahora Están muy separados ¿Me disparan? He disparado a alguien del monte, creo Buah, aquí estamos yendo muy mal, ¿eh? Por aquí Hombre, yo creo que si pillamos rojo No estamos mal Hay que pillar un side Hay que pillar un side Sí, no nos podemos bajar aquí En rojo hay gente Vale, subo, subo por aquí Estamos por aquí Con WS4 podemos limpiar, ¿eh? Yo tengo stuns Sí, sí, sí WS4 también Subo He subido, ¿eh? Estaba enfrente Salta uno, ¿eh? Estaba enfrente Azul, 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 azul ¿Estoy vivo? Casi abatido el de azul Arriba Está un tiro Vale, buena ¡Eh, sube uno, sube uno! ¡Sube uno, win! ¡Sube uno! ¡Cien por cien! Estoy, 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 ¿vale? O sea, escucho abajo de las caderas, ¿eh? No ha turdido a nadie Ahora queda abajo, entonces Azul, todavía siguen disparando Azul, ¿eh? Azul la ha batido, azul la ha batido Azul la ha batido Azul, ¿eh? Hay que moverse, ¿eh, gente? Aquí estoy dentro ya También hay placa que no tengo Eh, toma Uno saliendo de allí, creo Vale Hay que jugar con... No tengo balas, yo Tiene una caja de balas, yo Que tengo muy pocas Escucha allí Me pegan desde azul otra vez Creo, o desde abajo, ¿no? Desde abajo Y enfrente Buah, qué cabrón Ese que había escuchado antes Ese tiene placas, ¿eh? Voy a pillar sus placas, rápido ¿Te cubro azul? ¿Tira del trofe también? Solo tiene una, tío Desde abajo, abajo de azul Le disparaba otra parte de abajo Sí, desde arriba le disparaban Mira, le expulsean Ha batido uno atrás Eh, un coche ¿Querés pillar? Yo pillaba zona, ¿eh? Gente, toma, Eni Me tiro a los dos que tengo Buena Crackeado Buena Eh, vamos a pillar zona, gente Esperamos a estos ¿Ha batido ese? Vale, hay que mover ese, gente Están ahí, ¿eh? ¿Me los podéis rematar? Vale, gente, gente Nos cierran de TV Hay que moverse Porque nos van a cerrar Yo he matado uno de TV Yo he matado uno de TV Vale Tengo una aquí yo En naranja Sí, sí Pero si estamos los tres Lo matamos, ¿no? Yo tengo la aturdidora Tengo a abastecer Me quedo yo aquí arriba, ¿vale? Un momento Y os cubro Antes lo racimo Vale, desde la derecha No es problema Vale, os espero Yo he matado uno aquí, ¿vale? Eh, de los de, o sea, va Vale, estoy bien No tengo placas Tengo cero placas, ¿eh? Me meto stuns Leven, tengo cero Voy a rodear izquierda full, ¿vale? Yo tengo cero placas Voy a recargar la MP5 No da tiempo No creo, ¿no? Oh, arriba Vale, abatido Vale, buena ¿Queréis escucharles? No Más derecha, más derecha uno Abatido Buena Hay que subir por la derecha Creo, Win Voy a subir Pero yo voy sin placas, ¿eh? Si me ven estoy muerto Yo tampoco tengo No tenemos placas ninguno, tío Están bastante separados Con lo cual, si quieren revivirse Tienen que, ¿sabes? Que nos va a correr, ¿eh? Vale, vamos a intentar Vamos a intentar no quedar uno Antes de pushear ¿Una aquí naranja? Se pegan desde la derecha, ¿eh? Desde Tibi aún Ahí está, ¿eh? Tibi nos disparan, ¿no? O son ellos No, son ellos, son ellos Nos han visto, tío Yo estoy aguantando, ¿eh? Porque estoy jovenísimo Atido uno, atido uno, atido uno Otra ahí Rematado ¡Ah, eliminado, eliminado, eliminado! Gente desde Tibi, acordaros, ¿eh? Sí Yo creo que he matado a uno Que iba sin placas también, ¿eh? Yo también El que he matado no tenía placas, creo Nos darán una al menos Pero estamos muy mal Repartimos la placa, ¿sabes? Un poquito Sí, una placa Me ha dado una placa, sí Gente, yo creo que ir a tienda, ¿eh? Sí, hay que ir a tienda Pero con cuidado, cuidado arriba Esta parte no me gusta Esto es una mierda Por aquí, por atrás del árbol Por acá, que es lo mal, ¿no? No me nadie a las casas Me tiro otra placa, gente Eran dos solo, entonces Y tenemos 1500 para pillar cinco placas Y rezar Sí, sí, sí Estarás cuidado por la izquierda Que no hay de ninguna rata En una ley de parda Eh, Shoki, dame el dinero Ya voy yo ¿Dónde? ¿Dónde? A la izquierda, estamos una rata Contigo Shoki, dinero que hay que comprar ya Toma ¿Compras tú? Sí, compro yo mismo Vale, ¿venís conmigo, gente? Sí, vamos Hay que comprar ya Y los de arriba tienen que saltar Saltan, saltan, saltan Vale, vale, vale Arriba no ha saltado uno ¿Salta el otro? Este lo del asereo yo Está un tiro Vale, ha batido Otro más, otro más Lo marco Está aquí En naranja Me tiro otra placa Hombre, si puedes win ahora, eh Sí, ya Pero, ¿me cubrís? Sí Te cubro, te cubro Tengo placas, tengo placas Veníte a la casa, si podéis Arriba, arriba, arriba El tejado El tejado de la casa Vale Está aquí Tiene que saltar En verde, eh Os tiro placas, os tiro placas Si ya pilláis, os tiro las placas En la casa de abajo Y no hay pergente Tengo otro res, tengo otro res Tengo otro res, tengo otro res Defiende a ese Tengo más carilla, tengo más carilla Te va otro, te va, te va otro Te va otro Me voy a curar lo que pueda Tío, eh, win Vale, lo matamos, lo matamos Lo matamos Creo que me disparan desde allí Sí, me disparan desde izquierda también Lo matáis a ese Ah, he tirado, he tirado a uno Y no estará bastante cerca, eh No estará muy cerca Ah, casi lo mato Eh Vale, voy con vosotros Roto derecha, vale Roto derecha con vosotros ¿Te cubro, te cubro? Vale, tranqui Estoy bien Estoy safe Puesadle, puesadle Creo que solo es uno ¿Esto arriba? Es juntos, juntos, juntos Eh, muy tocado Rivo, win Vale, vale, cubro ¿Cómo vais de placas? Nada, una Toma Voy a intentar lotear al de la derecha, eh Cubridme Vale, te cubro Hay tres placas, tengo Me puedo curar Te puedo dar una, Annie Toma Hay una ventana, la ventana La casa esta Leventado ¿Qué casa, tío? La casa de la derecha, pequeña Se puede subirle, eh Se le puede subir La blanca Hay que pusharle, eh Hay que pusharle Vale, Soki, tira Te lo atuerdo, Soki No he tocado nada, no he tocado nada Está abajo, ¿no? Está abajo Está abajo O en la otra casa Abajo, abajo, abajo ¿Tiene? Vale, buena ¿Tiene placas? Buah, no tiene placas, tío, eh Tengo dos placas, yo Yo... Dale a Annie Yo tengo una y medio Ah, me metí a las dos, tú Sniper ahí ¿Muerto? ¿Muerto? Vale, gente El disparaba los que he visto yo antes, creo Nos quedan cinco partes Hay que jugar súper rata Hay que rascar Hay que rascar Sí, sí Súper, súper safe, tío No aguanta, que bajo Yo pasé a subir Me pegaron en mi paso Cierro la puerta A tope, vamos Voy a pillar ellos un poco, ¿vale? Voy a pillar la otra casa yo, eh A ver que me he quedado aquí, me entra A ver Habría que... Hay un tío en la casita, hay un tío en la casita Creo que es uno, eh No, son dos Yo estoy en el lateral Te dispara a ti Me quedo sin placas, tío Me quedo sin placas Vale, hay que jugar súper... Si hay que intentar hacer el kill Me disparan también desde la derecha Joder Estamos dentro, o sea, podemos aguantar a tope Hay que intentar aguantar al máximo ¡Muy de aquí! Voy ¿Me remata? Me va a rematar Si va a ir rápido no me remata Me va por abajo, ¿no? Lo bloqueo Está solo Buena, buena, buena Me han disparado los otros, eh Una placa Sí, sí, una placa Tienes que hacer una placa el tío Cuando me han dejado una placa Una, una, una Me ha dejado Derecha Vale Te va, te puseas, te puseas Abatí uno de estos, abatí uno de estos de aquí Abatido Casi abatido este también Vale Voy para win, voy para win Me cubra, voy No, no puedo cubrir Me estoy pegando con estos Ya sabes lo que toca Ok, estamos bien aquí Ah, son ellos, ¿no? Eh, tres pa' dos, eh Gente, tres pa' dos Ahí, aquí ¿Por aquí, eh? No puedo marcarlo, tío No me deja Ahí ¿Vale? ¿La caseta, la caseta? ¿Vale? ¿La caseta, la ventana? Abatido Rematado Y de la derecha Vale Let's go Let's go, let's go Muy buena Buenísima Tú, qué puto milagro, tú Dios, esta partida Nos la hemos currado, eh O sea, está bien, está bien